Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe de EdeTeam y bienvenidos a un nuevo video. Hoy te voy a enseñar a crear un efecto líquido solamente con CSS, sin JavaScript, sin Canvas, sin SVG, sin nada de eso. Para probar nuestros conocimientos con CSS. Y he usado la temática del partido de hoy de Perú, que es el repechaje. Está intentando llegar al Mundial después de casi 40 años, creo. Ojalá lo logre. Así que, ¿qué mejor motivo? Vemos ahí un corazoncito con la franja blanca, tipo camiseta peruana, y unas bolitas que lo van haciendo crecer. Y lo interesante es que tienen un efecto líquido. Parece que el corazón absorbiera estas pelotitas. Entonces, ¿cómo se logra ese efecto solo con CSS? Vamos a ver. Vamos a crear un nuevo pen por acá. Bien amigos, lo primero que necesito es mi HTML. Tengo una capa con la clase Layers, otra capa interna con la clase Balls para las pelotitas. Dentro está el corazón, con la clase Heard de corazón, un Ribbon, que es la banda blanca, tipo camiseta, y las cuatro bolitas por acá. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar el corazón. Para dibujar el corazón es tan sencillo como dibujar un cuadrado con dos pseudoelementos, que sean círculos y que estén arriba y a la derecha. Luego giramos y ya es un corazón. Es bastante sencillo. Bueno amigos, acabo de copiar el código del corazón y vamos a analizarlo. Este es el background, el rojo, el alto y el ancho. Por acá, Position Absolute, un Z Index para apilarlo en las capas. El Top 50 y el F50 es justamente para ponerlo al centro del Viewport. El Ribbon no es más que un retángulo blanco, inclinado. Pero quiero mostrarles algo. Voy a quitar este Transform de acá. Y fíjense, es un cuadrado, como ustedes pueden ver, es un cuadrado. Miren, acá tenemos el Before y After, que son los círculos de los lados. Entonces, si por ejemplo acá comento Content, ahí tenemos un cuadrado con una banda. Y acá aparecería un círculo y acá aparecería otro círculo que es el Before y el After. Miren, ahí está. Y con Transform lo he rotado para ponerlo en la posición correcta. ¡Fantástico! Ya tenemos el corazón. Ahora las pelotitas es muy sencillo. Es dibujar cuatro pelotas y ponerlas en las cuatro esquinas con Position. Position Absolute, la primera en Top 0, Left 0, la segunda en Top 0, Right 0 y así hasta completar las cuatro. Vamos a copiar el código. Bien amigos, ya tengo las cuatro pelotitas en las cuatro esquinas. Y como ven, es muy fácil. Un tamaño, un Z Index para vigilar el apilamiento de las capas. El fondo, Position Absolute, Border Radio 50%. Y luego posicionar cada una de ellas. Esto es bastante sencillo. Entonces, vamos a la animación. La animación es tan sencilla como hacer un Transform para que cada una de estas pelotas vaya al centro. Bastante sencillo, ¿sí o no? Entonces, un Transform que empuje esto en Z, perdón, en X, 50%, Y en Y, 50%. Esto en X, menos 50%, Y en Y, 50%. Y seguimos el mismo procedimiento para las cuatro pelotitas. Vamos al código. Listo amigos, como pueden ver, ya hemos creado las animaciones. Es bastante sencillo. Le he dado un Cubic Besier personalizado para que el efecto sea un poco más realista. Y un Delay. Esta viene primero, esta viene un poquito después, esta un poquito después. Cada una viene un poquito después que la anterior. Pero eso ya ustedes ya lo pueden inspeccionar en el código. Yo te estoy explicando el proceso. Te voy a dejar el link para que inspecciones con paciencia el código. Listo. Ahora nos falta hacer crecer este corazón en cada ingreso de las pelotitas. Es un trabajo de muchísima paciencia porque hay que estar definiendo cada keyframe. Hay que sincronizarlo con la entrada de las pelotas. Es un trabajo que toma muchísimo tiempo. Pero haciéndolo bien queda muy bonito. Vamos a ver. Listo. Miren que ya tengo la animación del corazón. Queda muy bonito. Necesitamos darle al Body. Un Overflow Hidden porque cuando esto crezca mucho el corazón se va a generar un scroll. Entonces con eso evitamos el scroll. Miren que bonito queda. Yo con el Cubic Vesier personalizado. Miren, he mandado a dos. En los dos ejes me he pasado del límite. ¿Qué consigo pasándome del límite en el Cubic Vesier? Que la animación sea como de rebote. Suba y regrese. Suba y regrese. Entonces con eso hago un efecto más realista del crecimiento del corazón. Tenemos que bajarle ahora el tamaño a esto. Vamos a ver 100 y 100. Ahí está. Perfecto. Le estoy bajando el tamaño porque yo lo hice en una pantalla mucho más grande. Y para la grabación tengo que usar una pantalla más pequeña. Para que lo puedan ver desde el teléfono. Ok. Ahí está. Fantástico. Muy bien. Pero hasta ahora no hay ningún efecto líquido. Son pelotitas que entran. Se ve simpático porque la animación y el Cubic Vesier le da ese realismo. Pero no veo ningún efecto líquido. ¿Cómo consigo ese efecto líquido? Aquí está la magia. Para eso vamos a usar filtros de CSS. En primer lugar, recuerda que tenemos una capa llamada Layer. Entonces vamos a usar esa capa Layer y le vamos a dar Width 100%, Height 100%, Position Absolute y ya está. Entonces respecto a esta capa se va a armar todo esto. Ya no respecto al Body. Ahora lo que voy a hacer es darle un filtro al corazón y a cada una de las pelotas. Entonces vamos al corazón y voy a darle un filtro, Filter, Blur, 5 píxeles, pequeño. Y veremos que se desenfoca. Ok. No se desenfoca muchísimo, pero se desenfoca. A las pelotas les voy a dar un blur mucho mayor para hacer un efecto mucho más impactante. Entonces Filter, Blur, 20 píxeles, digamos, seamos más exagerados. Veamos. Ok. Entonces fíjate que al tener ese blur dejan como una estela alrededor. Entonces al juntarse al corazón dejan esa estela alrededor, que es la que va a generar el efecto líquido. Y como así, vamos a Body y vamos a ponerle Filter, Contrast y pongámosle un contraste alto. Por ejemplo, 20. Ok. Miren como ya esa banda blanca se volvió como que sólida y un poco líquida, como que se deforma. Pero el corazón y las bolitas siguen estando difuminadas. ¿Por qué? Porque nos falta aplicarle un fondo. Vamos a darle background blanco al Body. Y vamos a darle también un background blanco a esta capa de aquí. Y miren. Le hemos dado un filtro, un blur exagerado a las bolitas. Vamos a darle un poquito menos. Y ahí está, señores. Un efecto líquido con solo CSS, si no lo podían creer. Es simplemente un truco utilizando los filtros y viendo cómo ellos se pueden combinar. Es fenomenal. Miren qué bonito. Espero que este video les haya gustado. Y si te gustó, pues suscríbete a este canal. Síguenos en nuestras redes sociales. Visítenos en ed.team para conocer los cursos que tenemos para ti. Para leer los artículos y tutoriales de tecnología en nuestro blog. Y nos vemos en el próximo video. Chau.